No hay nada, vamos, no hay nada 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 ¡Ah! 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 ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Para la guitarra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Esta! ¡Supo de la piedra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y la piedra! ¡Sigue volviendo! ¡A la mano! ¡Ahí con la gente de chaco! ¡Ale a tu madre! ¡Ale a tu madre! ¡Ale a tu madre! ¡Este viene a tu bebé! ¡Viva la familia! ¡Viva la puerta! ¡Ale a tu madre! ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! ¡No te loco! ¡Este viene a tu bebé! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la puerta! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.